¡Mamá! ¿Qué es el celular? No le hagan nada, ahorita ya se tranquilizaron. Es la cosa en la entrada de uno. Buenas, que les digan. Bienvenidos a un video más. Este... Los que saben, a un poco grabamos su peli. Pero hoy, niño, calla el chucho, papá, porfa. Esta es la referencia que me dieron, pero de nada sirvió porque tomó, me tocó aquí por fuera. El día de hoy, a la Suceli le pasó algo feo al niño, al niño que ven ahí, el niño más chiquito de ella. Ahí fue la Suceli que le cuente, porque ella sabe más o menos qué fue lo que pasó. Ella me estaba contando a mí. Y cuando ella me contó a mí, a mí me dio lástima, porque yo ya pasé por todo eso. Y no encontrar un apoyo de nadie, la verdad es triste. Y que un niño, un hijo de unas quemadas... Está sufriendo. Incluso ella me mandó ahí una captura de lo que el papá le respondió cuando ella le pidió prestado, porque prestado le pidió. Y entonces ella nos va a contar ahí qué le pasó al niño. Cuéntanos, Suceli. No, es que hiervan a la tarde, cuando estaba con ellos todos en la casa. Este, este niño arrumango ahí se puso a comer ya en la mesa. Sangre, el... Ay, sí, el agua con el rullo atascado. Sangre. Tenía sangre, va. Y entonces le saqué el sopa y lo revisé, y no vi que tuviera nada, y lo dejé. Qué gordosca. Pero ya en la mañana que vi, le había vuelto a sangrar. Hijo de mí. Entonces, eh... Entonces, eh... Entonces, eh... para que ellos lo hicieran para que ellos lo quitaron o vieran como lo tenía ajá porque ellos tienen una ecografía que hay una vez que miran la membrana si es mejor y entonces me mandaron para el servicio social para que mejoraran menos pero el servicio social lo que me dijo la muchacha era que no tenía tiempo y que me gustara otro día imagínense y es que le dije doctor le dije no se le infecta el niño porque me dijeron que ni el otro día porque la servicio social no tiene tiempo y él fue a hablar y me dijo es que yo miro primero las emergencias no y el doctor fue hablar con ella y me dijo que hasta el 11 de junio venía el doctor que buen gobierno que buen que buena atención médica tenemos en guatemala no si viera que en la mañana publicaron algo que ahorita está en el suelo son canos de los niños por el dengue que los están metiendo pero no hay ni camino imagínense y los tratan mal los tratan mal a los niños la gente que se muere prefiere morirse en su casa antes de ir a un hospital y en este caso cuánto le costaba el examen a usted este así adentro así por referencia hasta el 11 de junio 200 pero por lado afuera me dijeron cuando fui como me tocó que ir afuera y me dijeron que el sábado venía el doctor de la capital porque aquí no hay este sábado tiene que hacerlo con él con él lo voy a hacer porque mañana y es viernes él me dijo que mejor a 350 pero aparte si quería limpieza era parte del dinero o si quería otra cosa de la parte la consulta de estrés 50 y aparte si quiere otra cosa y se puede enfocar tiene el oído con sangre para mí por la gente que pueda decir que hay mentira no hay sal ahí pero no se dice un ratito y está bien gordito si ahí se le mira es que como ellos cuando están chiquitos están son los lastimos se lo metió porque como quedó chupado el hisopo cabal se le vino porque digamos el hisopo él se los el algodón le quedó el algodón pero es el más y sólo cuando yo me meto un yo no me gusta limpiar me lo digo con eso cuando yo me meto un qué feo se siente se siente uno imagínense lo metió hasta dentro y los niños son valientes hombre ellos porque y estaba sangrando más dice usted va y lo triste con el caso de la sucelia ahorita es que ella como ella dejó de trabajar en la gasolinera por lo mismo que con todo aquel día en aquel vídeo como me enferme y entonces enfermo mi mamá me dijo que me recupera la primera fue buscar otro trabajo y para decir que en la mañana me llamaron que ya podía comenzar a trabajar en su tiempo y no podía y le dije que le avisaba mañana pero comenzaba el examen y no hay nadie que me lo lleve para el firme tiene que dejar el trabajo volado y los clientes como les digo el papá teniendo dinero están los estados unidos dinero no tengo yo le dijo esa fue la respuesta no mande cuando el utenino estaba mal ni siquiera le dijo que le pasó no le dijo es que la verdad que hay hombres que no pero mire que blanca es un hombre las para carlos que le dijo es de que es mayormente siendo el dinero le dije oa que está aún no se déjame en el ángel a la edición que si me lo prestaba sino mayor comenzar a trabajar que lugar a todos los camiones eran carlos porque imagínense va sólo la consulta es de eso pero más lo de que le digo más medicamentos y por si para que le tienen que dar antibiótico y usted ahorita está asignada pero como le dio que más que todo yo lo que estaba lo que tenía ahorita era para comenzar a trabajar para llevar para la comida y todo eso y es que es cierto no es que ella no le gustaba porque trabaja lo que pasa es que si uno con los niños así y entonces mi mamá descansó unos días después comenzó a trabajar y como también trabajo es difícil allá entonces ahorita me dieron me llamaron de su trabajo de esa empresa pero con los niños a ver yo si me llamo mañana luego si se me dan tiempo para el domingo trabajando se había dicho que iba a trabajar solo no va a ser verdad sí porque lo de trabajar solo medio tiempo me dijeron van pero supuestamente el ingeniero y le llamó que porque no me habían llamado todavía les dijeron que todavía tienen que llamar para no sé qué clínica para poderes exámenes y yo lo que le digo mucho hecho a que una de esas no me dan el trabajo y yo esperando y perdiendo el otro le dije mejor voy a agarrar de que ya está seguro le dije porque una le digo ya no sería estar esperando ese trabajo le dijo imagínense no me han llamado y ahorita que ya casi supuestamente querían que yo comenzara y me dijo es que quieren que comencé a trabajar ya ahorita a principios pero si hubieran querido que comenzar ahorita a principios le dijo días me hubieran hecho los exámenes y me hubieran dicho mira ahora ahora y uno se puede dar cuenta quién es la que sufre más con los hijos si al no haber un papá por lo menos ustedes ustedes tienen la dicha si el papá se macanea diario para ver si se enferma tienen que ver en este caso a ella le está pasando así como me pasó a mí que yo buscaba de dónde mire ayúdeme para tal cosa la hiel y se me cayó el palo necesito hacerle un examen nunca lo encontré es que como le digo yo imagínese va uno así digamos él trabajando ellos trabajan y uno no tiene como no tiene dinero ni apoyo de nada imagínese uno quiere andar con ellos dando las vueltas pero y si uno tiene que estar trabajando y para pagarle a otra gente no hacen las cuentas y no le alcanzaría para pagar con poco por lo menos a su mamá le da un cierto poquito de lo que sepa ganar porque es para ayudarla también a ella va si pero ya para pagarle a alguien más que cuide los hijos aún no es fácil no y si es cierto las mamás que que son buenas madres así les toca ahora las que no mejor lo regalas y como está gordito hoy porque como me conmovió va yo digo a las ayudas y ahí está a la hoja la hoja que no va a servir para nada porque no le ayudaron es que es por gusto en el hospital la hoja le dan a uno y uno no va a comer hojas no va a curarse con hojas y como mayormente un niño podía esperar que una vez se me infectaba el 11 y ahora apenas tenemos 30 30 partidos no se ponen no se ponen a pensar a mí me las mandan cuando son al azar me las mandan cuando yo mire una necesidad prácticamente yo siento que está esta es una necesidad más que una necesidad es un niño y pobrecitos los niños ellos pues como dicen no merecen venir a sufrir pero como a veces las malas decisiones de uno como baja las malas decisiones que nos toman la vida pero yo no tiene la culpa y como digo yo lucha y no es que le dé vergüenza tampoco que no como le digo va que yo por mi niño en su cuadra de la familia estuviera sola no y tampoco así y entonces esta ayuda el día que la hermana ya en el que me libertéis ella me entregó las camas y me dio una ayuda médico de ser ahí a quien lo necesite entonces yo siento que si no 300 no le alcanzaría porque va a pagar eso y la consulta entonces lo va a dar los 500 que ya me dio ahí lo va a entregar 500 con eso ahí si usted quiere dar las gracias a la hermana y que va a ver el vídeo en militares muchas gracias en el detalle estudios la ayuda siempre a usted porque siempre cuando ayudan a otras personas necesitadas siempre dios más ayuda a ustedes y la verdad que si yo porque la verdad que si quiero que mi niño se cure si esto fue también fue una travesura y también fue algo culpa mío porque tendría que haber estado ahí pero es que como los niños así son y si uno se da ni cuenta yo antes me acuerdo que a mí me daba sueño y uno por la pena de que uno que los tiene que andar viendo unos no se duerme y a mí yo sabe que hago yo todas las almohadas los giro abajo para por si se caen las almohadas caen yo no duermo casi en la noche también porque los dos están ni que que no son quietos para mí no pues yo le agradezco mucho a ella por esa bendición créanme que se la dimos a un angelito el señor porque si pudieron ver ahí tiene atascado de sangre no y él no debe andar bien lo que pasa es que son valientes ellos no le quisieron tocar porque me dijeron que no le podía alabar y a mí me da miedo esta ley no no le toque primero de ese sábado y gracias a dios y tal lo quisieron ni limpiar ni nada y gracias a dios ya el sábado mañana mañana y gracias a dios pues ella me contó porque si no me da cuenta si como usted me escribió también yo le escribo siempre como está luego yo a veces va porque muy cariño como a mí también me da pena estar le va a describir pero yo le yo le digo a usted va cuando yo tengo una ayuda al azar así como en este caso cuando usted me pida pero yo no tengo sería pues ahí pues qué ahora yo sabía que tenía esa ayuda si yo me hubiera quedado como intranquila sabiendo que yo tenía una ayuda y no decirle le voy a brindar mi mano que tiene que hacer cuando uno ve a alguien que conoce una necesidad yo sé que no es mi dinero pero están en manos sí sí porque a usted tiene que que ver la necesidad va a pasar esto ni nada va si hubiera sabido tiempo no me hubiera dejado no hubiera dejado descansar un tiempo porque porque yo también me había enfermado o hubiera seguido sí buscándolo de trabajo pero yo no sabía yo sabe cómo lo va llevando uno sí lo que pasa para que uno se acerque a dios también que dios sea bajo porque muchas veces le dan cosas a la vida uno hasta que no le pasan las cosas uno dice acercarse a dios sí entonces le pido a dios es que él sabe que el niño esté bien y y poder decirle a si me llama para el trabajo y decirle si puedo comenzar el domingo sí primero de hombre entonces muchísimas gracias dios les bendiga los dejamos siempre agradecido porque ven nuestros vídeos lento va ahí pero seguimos dios me les bendiga a cada uno y saludos allá a jena a jena y su esposa de sus hijos dios